Amor Amor llegaron los noceros a mi balcón Preguntándome al oído por qué estás llorando Respondí con la tristeza de mi corazón Es por la mujer a quien yo más extraño Y no sé si pueda yo volverla a ver Y al mismo tiempo sus labios pesar Estando a su lado yo lo puedo hacer Pero me alejo y todo cambia que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a pagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseño a soportar Tantas ganas de besos y caricias Y cuando las fronteras a los dos nos limitan Y yo soy tu sabana y tú mi almohadita Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Si es con tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es con tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Paola de la Peña Así te quiero mi vida Así te quiero mi vida La reina del morro No sé si pueda yo volverte a ver Y al mismo tiempo tus labios besar Estando a tu lado yo lo puedo hacer Pero me alejo y todo cambia que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a apagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseño a soportar Tantas ganas de besos y caricias Y cuando las fronteras A los dos nos limitan Si yo soy tu sabana Y tú mi almohadita Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Es con tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo